qué tal amigos peleones cómo estáis os saluda diego ortiz que os manda como no podía ser de forma el puñetazo más cordial con muchísimo afecto y desde antes de bueno si lo voy a decir voy a hablar de condor mcgregor y de charles oliveira qué es lo que puede pasar puede haber una pelea puede irse el irlandés al boxeo sí espérate pero te voy a pedir el like y por qué te pido el like porque estamos subiendo parece ser menos mal ya tocaba las visualizaciones estamos trabajando bien duro pero luego en el porcentaje no es equiparable a lo mejor para que hagáis una idea un vídeo de 2500 visualizaciones pues tiene 70 likes entonces os pediría que desde ya desde que estás comenzando el vídeo aproveches y le das al like ya lo hiciste fantástico pues ahora llegó el momento en el que toca hablar de qué va a ser lo siguiente para condor mcgregor ya que él nos ha brindado una actualización porque parece ser que ya él está haciendo boxeo ya está haciendo algo de carga pero todavía no tiene el visto bueno al 100% de los médicos y como él indica en unos días se va se va a hacer una resonancia magnética para ver si ya ha llegado el momento en el que pueda usar sus piernas en el que pueda patear y en el que pueda darle mucha más exigencia a su pierna que como bien sabéis tuvo una lesión muy pero que muy grave él se ve confiado se ve mejorando y además dice que esto que parece que podría estar terminando lo que es su relación con las mma alguien con mucho dinero pues dice que no que esta historia está comenzando que él todavía tiene mucho que decir en el octágono de ufc además no dice de las mma habla de ufc quiere continuar en ufc está a gusto ahí está a gusto con dana white evidentemente el privilegio de anna white él lo tiene y eso hay que aprovecharlo al máximo aunque también reconoce de que su primer amor en los deportes de contacto fue el boxeo que está enamorado del boxeo y que va a volver que va a honrar además lo dice con esta palabra que él dice que va a entrar en el boxeo para honrarlo pero honrar el boxeo es honrarlo con logan o con jay paul ahora no es posible porque mira si me dicen con manny pacquiao pero bueno manny pacquiao se echó para atrás en su derrota contra das tiempo y se acabó hasta retirando así que bueno esa es una posibilidad pero la posibilidad que quizá bueno nos gustaría más entre comillas porque ahora comenzaremos a desgranar los detalles sería verlo en mma en una pelea importante interesante pero yo creo que equiparable a su momento de estado físico y de falta de competición con lo cual ahí entramos directamente para analizar las palabras del actual campeón de peso ligero charles oliveira que dice que conor mcgregor está en shock porque sabe que en el momento en el que acabará peleando contra él y va a ser una vergüenza así que bueno lo que queda claro que charles oliveira está intentando provocar a conor mcgregor y bueno a mí qué queréis que os diga seguro que yo la vería y seguro que tú la verías y seguro que tanto fans casuales como habituales como expertos o no expertos ahí vamos a ver eso es matemático pero bueno como otras tantísimas peleas con o sin cinturón y como bueno como muchos ingredientes y alicientes para poder disfrutar de un muy buen combate como no cuando viene con el mcgregor bueno pues siempre es motivo de alegría para ver cómo como regresa y cómo lo va a hacer pero en cualquier caso ya sabéis que yo le tengo un especial afecto a charles oliveira el cual nos atendió aquí en este canal pero bueno también hay que decir las cosas como son y a mí en particular me parece que se está equivocando él lo reconoció que él quería esa pelea lo dijo aquí que es la pelea del dinero pero bueno si él estuviera avanzando posiciones como tiempo atrás lo estuvo haciendo hasta conseguir el campeonato seguramente le molestaría que llegara uno de atrás muy de atrás a pesar de que lo sigan teniendo en el ranking en buenas posiciones y le adelantará y le quitara la oportunidad que él se viene ganando a pulso entonces yo considero que aunque ya lo ha pedido dicho está pero que no debería de insistir mucho más en este asunto porque para mí es una forma de no respetar el esfuerzo de sus compañeros de los que vienen de atrás empujando entonces que es una pelea que se puede dar yo la verdad es que no la veo en parte porque si por una parte sería la correcta para ufc porque poner a conor mcgregor pelear por el cinturón así sin ningún tipo de mérito igualmente sería un éxito de ventas porque porque cogemos un conor mcgregor que viene de bueno de las cuatro últimas peleas tres derrotas y una sola victoria precisamente a bueno a donald cowboy cerrón y un luchador elegido bueno pues a la carta él decidió yo quiero pelear con cowboy cerrón y porque es un luchador que ya está en declive me va a venir bien para volver a aparecer y así fue de fácil contra un luchador como oliveira que es el campeón que está demostrando con hechos y con los peleones increíble que es bueno pues el mejor de la división en esta época con total merecimiento y que además viene ganando 11 peleas consecutivamente y que es un tío completo tanto arriba como abajo sí que es verdad que recibe a nivel de striking bastantes golpes y que es verdad que también lo acaba conectando y ahí es capaz de ganar muchas peleas como ya lo ha demostrado pero habría que tener cuidado ojito en el caso de que esta pelea se pudiera dar porque bueno de el privilegio de dana white y de ufc con conor mcgregor llegar a ser tan descarado y tan condescendiente con el millonario luchador pues que es una posibilidad pero yo sinceramente y ahí le doy un poco la razón entre comillas a oliveira al igual que antes se la quite ahora se la doy yo creo que con el mcgregor a ver por una parte si lógicamente tener una oportunidad por el cinturón porque no jugársela si pierdes pues pierdes contra el considerado y no considerado demostrado por él con crece ser el mejor de la división en estos momentos pero claro es una pelea que bajo mi punto de vista es un 90% a favor de oliveira y un solo solo un 10% para conor mcgregor sería mejor coger a alguien que esté en la cuesta abajo como por ejemplo el caso de tony ferguson para poder hacer una entrada con más bastantes más posibilidades de hacerla con éxito yo creo que sí yo creo que esa es la forma de pensar de condor mcgregor porque de hecho a él le dan esa posibilidad de poder elegir y así lo hizo con el cowboy cerrón y así podría volver a hacerlo y yo lo digo el cucuy pero podría ser alguien incluso de más atrás que esté en una situación un poco ya compleja en el que bueno la situación en la que bueno suele ser lo habitual ya está incluso con riesgo de ser despedido de ufc y a mí me parece que eso sería lo que en parte a condor mcgregor le gustaría tener para entrenar un poco entre comillas lo digo una pelea fácil en competición para dar el salto pero por otra parte si le dan una posibilidad como tiempo atrás se hizo ante javier durma gómedo por el cinturón tampoco puedo descartar categóricamente de que condor mcgregor la fuera a desperdiciar porque bueno él dice que esto acaba de comenzar y que tiene mucho que escribir aún en la historia de ufc pero señores una oportunidad por el cinturón la quiere todo el mundo todo el mundo quiere tener esa posibilidad y en este sentido sería por un tercer cinturón imaginaros marcaría un hito en la historia pero de qué manera no con las cosas puestas en bandeja de plata para que se le facilitarán cinturones pues como el que no sé se compra por ejemplo una estampita por deciros un ejemplo tonto con una facilidad espasmosa porque coge una monedita de muy poco valor y toma ya ahí está bueno pues esto es un cinturón de ufc esto es en teoría una liga de competición aunque bueno también es un negocio que es lo que yo siempre acabo diciendo no sé lo que va a pasar pero lo cierto es que conor mcgregor ha dicho que le queda historia en ufc además habla de ufc y oliveira dice que tiene miedo que se está escabullendo que se está escapando porque sabe lo que podría acabar pasando las ventajas el beneplácito de ufc es total y absoluto y cono mcgregor también habla como digo del boxeo pero sabéis quién decidirá cuándo con quién como y hasta en qué modalidad sin mma en boxeo no lo dudéis conor mcgregor él decidirá todas esas cuestiones y cuando tenga algo que verdaderamente te satisfaga así lo hará like no te lo olvides por favor estoy ya casi sin garganta puestas cordiales amigos peleones se os quiere